En este sentido yo, así como lo hice público ayer, voy a apoyar la candidatura de Soraya Saenz de Santa María y apoyo a Soraya por distintos motivos. En primer lugar, porque es mujer. Esto puede parecer que es anecdótico, pero no lo es. Yo, como todos ustedes saben, he sido la primera alcaldesa de la ciudad de Logroño y sé lo que supone la llegada de las mujeres a los más altos niveles de la responsabilidad. No es porque ella sea mujer, sino porque yo quiero una mujer al frente de la presidencia del PP y al frente de la presidencia de España. Eso es un paso que, sin duda alguna, ya de salida, el sábado genera un avance social en este país. Sería la primera vez que un partido con posibilidades de gobierno tiene una mujer al frente del mismo. Y eso es importante para la sociedad y es importante para las mujeres, seguir rompiendo techos de cristal. En segundo lugar, porque creo que es muy importante en política los equipos. Y conozco a parte de su equipo. No solo lo conozco, sino que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y compartir con ellos retos y nuevos desafíos. Y cuando has trabajado con ellos, conoces perfectamente su capacidad de trabajo, su liderazgo, sus principios y sus líneas políticas claras en pro de un mejor municipalismo y un municipalismo más próximo, más sólido, que genera beneficios hacia los ciudadanos. Y, lógicamente, de esa experiencia compartida surge también la confianza hacia apoyar esta candidatura.